Dale Ya le diste una Ya le diste tres Fuera, fuera A ver, ¿quiénes son los niños chiquitos? Yo, yo A ver, vente pues Háganse para atrás todos Espérate Todos, dale, dale, dale Porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Fuera A ver, otro Otro pequeñito, un pequeñito A ver, el hombre araña Háganse para atrás todos A ver, el hombre araña No pierda el camino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Fuera A ver, ese pues Ese pequeño Muy bien Muy bien Pégale Todos ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Háganse para atrás! ¡Todos le van a pegar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!